J99C Le gusta que le den Le gusta que le den, a ella le gusta que le den, pero no le gustará, pero no le gustará. A ella le gusta que le den, pero no le gustará, esa maldita me quiere chapiar, y mi bolsillo lo quiere vaciar, pidi, pidi, nunca nada me da, a otro palomo que vaya chapiar, porque conmigo esa vuelta no va, esa vuelta no va, esa vuelta no va, esa vuelta no va, esa vuelta no va. A ella le gusta que le den, pero no le gustará, pero no le gustará. A ella le gusta que le den, 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 pero no le gustará. A ella le gusta que le den, y que ya nadie le diga, lo que tiene que hacer cuando se me sube arriba. Deja que yo la agarre, que yo le voy a enseñar, la calle manín, como es que va a caminar. Dime que tú eres mala tiguerita y saca ataques, te gusta que te den, pero no te gusta da, te gusta que te den, pero no te gusta da. A ella le gusta que le den, pero no le gustará, le gusta que le den, pero no le gustará. A ella le gusta que le den, 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 pero no le gustará. Pero no le gusta dar Pero no le gusta dar El mismo Capuleco, ya Chico Internacional Doctor Hip Hop Joan La Zozobra Luis Produción Volgeny, tú sabes la que controla el filósofo de Telar Mateo, empresario joven Juan Butigy DJ Nene, la verdadera paramusical DJ Junior Le llegaste, ¿viste?